Mi nombre es Pablo Udalde, mi estilo es Jiu Jitsu, soy de la Academia García Lint de Los Ángeles, soy un buen luchador, un buen luchador de Jiu Jitsu, sé que te dan muy bien arriba también, he practicado el boxing, el boxeo. Mi expectativa son salir campeón ahora y ser reconocido en el tema de la MMA, y por qué no decirlo, porque estarme después hacia el extranjero. Mi pelea con Francisco, mi pelea con Francisco creo que voy a hacer una decisión rápida hacia mi favor, creo que voy a noquearlo al primero o segundo round. Mi nombre es Francisco Landeta, yo soy de la Academia Rap Fight Central, mi estilo de Jiu Jitsu, es un kickboxing. Bueno, mi característica como peleador de MMA es que soy muy persistente, me gusta el contacto, me gusta ir al choque, y me gusta mucho finalizar la lucha. Yo creo que la pelea con Pablo va a ser, si es que está encerado, va a ser intercambio, va a ser un suelo, pues yo creo que lo voy a dominar y lo voy a golpear el mundo. Es que mis intenciones ahora no son finalizadas, sino noquear, así que le quiero pegarla. No creo que haya finalizaciones en esta pelea, porque yo no vengo con ganas de finalizar, le vengo ganas de noquear, porque quiero noquear y pegarla. No, 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 no. No creo que nuncaaríamos. No, 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 vengoogue como sindicato, me voy a Lopez, como quien le digo. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!